Ella, de bebé. Hoy siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo cortazo. Hoy vas a te reír porque tus ojos se han cansado de ese llanto, de ese llanto. Hoy vas a conseguir reír hasta que pides que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te da la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa'lrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy no has sido la mujer perfecta que esperaba. La rota sin pudores, las reglas marcadas. Hoy has calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabes que en vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reír hasta que pides que lo has logrado. Se lo dedico a todas las mujeres del mundo que un día se levantan y dicen yo sí puedo, y es más, unidas podemos. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portátil. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.